Sacando lo que es el tema del mundial, nosotros seguimos con los destinos internacionales, como todos los dos viajes que tenemos siempre al Caribe anualmente. Ahora estamos saliendo el 1 de abril a México, para la gente que se quiera agregar, hay un grupo bastante grande en realidad para el 1 de abril. Deben quedar 6 o 7 lugares solamente, en donde necesitamos toda la parte capital, la parte azteca de México y la parte de Ruinas Maya, también la Ribera Maya, Playa del Carmen, Cancún, Tulum y todo eso. Eso es para el mes de abril. Para el mes de abril. Así es. ¿Algo más que agregar? Y las vacaciones. Las vacaciones ahora que tenemos ya todos los precios, nosotros tenemos bastantes facilidades, 12 pagos sin interés. Sierras de Córdoba. Sierras de Córdoba, Costa Argentina, Sur de Brasil, Norte de Brasil, el mundo entero en realidad. Tenemos todo. Pero generalmente la gente pide... Sí, perdón. Sí, lo que más se está vendiendo es el tema de la Sierra de Córdoba y Sur de Brasil en realidad. Por la proximidad y la costumbre de los cordobeses, por ahí es viajar al Sur de Brasil y el mismo Sierra de Córdoba, que es tan lindo. Esto también se debe a una cuestión de tipo monetaria, ¿no? ¿Es accesible comprar al Sur de Brasil? Es bastante accesible en realidad. Esto se debe a lo que es el sur de Brasil. Sí, se hace una precompra en realidad de todo lo que son las plazas hoteleras y colectivos y demás cosas. Es un... ...congelado los precios para este verano. Entonces la gente que viene a comprar ahora para viajar, más allá de que haya algún tipo de restricción nueva del gobierno, tiene asegurado su precio ya que tenía hace dos o tres meses atrás. Gracias. 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 Gracias.